Mami Súbete, yo tengo lo que a ti te gusta Vamos tan solo en una vuelta más Baby, sabes que lo mía lo disfrutas Y conmigo te quedas Dime dónde quieres pa' viajar Tal vez a España una vuelta por Dubai Tu mirada bonita, tus ojos me incitan Claro, me ajusta ¿Qué hay pa' más? Por ti, todo lo hago por ti Por ti voy hasta el fin Solo di que si tú y yo, mi amor, piénsalo Llevo rato pensando en nosotros Qué rico chingamos los dos Es un pacto No sé qué haría si tú te vas Y así suena su compa Edgar Belly, la verga vieja Por iluminar y récord, mi papá Me das ver, estoy contigo, todo lo disfruto Estás bien chula, tú eres mi mangar Me caen mensajes de atrás Pero el tuyo es el que importa más Recuerdo la noche que miramos las estrellas Tú seas tan bella Tú eres la reina, una eminencia Por ti, todo lo hago por ti Por ti voy hasta el fin Tan solo di que si tú y yo, mi amor, piénsalo Llevo rato pensando en nosotros Qué rico chingamos los dos Es un pacto No sé qué haría si tú te vas Si tú te vas No sé qué haría si tú te vas No sé qué haría si te vas Gracias.